Vas a trabajar del centro hacia el lado izquierdo y del centro hacia el lado derecho. Vamos a comenzar a trabajarlo. Vamos a hacer el ejercicio del huevito y vamos a trabajar de esta forma. Voy a posicionar, quiero que veas ahí la posición, siempre es importante apoyarte y la posición que yo estoy tomando para poder trabajar lo que es esta zona. Voy a comenzar, ahí, y es importante que lo hagas muy suavecito. Ok, vamos a trabajar trazos cortos, corto, corto, corto y continuo. Continuo, 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 continuo. Ok, ese es uno. Voy a trabajar aquí. Trazos cortos, 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 cortos y continuos unos de otros. No nos quedamos nunca, nunca en el mismo lugar. Si nos quedamos en el mismo lugar, vamos a cortar y vamos a lastimar, ok.